Hola, reciben todos ustedes un cordial saludo, soy Adriana Avil y hoy realizaremos una interesante pulsera reciclando todos aquellos accesorios que tenemos dañados en casa, así de que que les parecíamos a esta tarea de acuerdo, vamos, fijeras... listos estamos preparados ya en nuestro royer, hoy vamos a realizar esta linda pulsera, es muy fácil de hacer, pero lo más interesante es que la vamos a realizar con un accesorio que tengamos en casa que ya no utilicemos, en este caso tengo esta pulsera que se me rompió y bueno de aquí voy a desprender entonces el dije que vamos a utilizar, ustedes pueden utilizar lo que tengan en mano, recordemos que la idea es reciclar un accesorio que tengamos disponible en casa, adicionalmente vamos a utilizar para la puntera de nuestra pulsera, veamos que aquí tenemos unas puntitas plateadas, bueno yo he elegido para que me haga juego con mi accesorio, dos balines en acero y adicionalmente dos piedritas en agata que me armonicen la pulsera de acuerdo, así de que vamos a la obra, vamos a empezar, vamos a soltar entonces nuestra pieza con nuestras pinzas, listo, ya tenemos nuestra pieza lista, hemos cortado previamente los hilos, recuerden que abajo en la cajita de descripción encontramos la información de los nudos utilizados y las medidas de nuestros hilos, vamos a, en este caso esta pieza tiene dos orificios de cada costado, ahí los podemos apreciar mejor, por cada orificio vamos a introducir tres hilos, hemos pasado por cada orificio, son cuatro orificios, hemos pasado tres hilos dobles, o sea que tendríamos un total de doce hilos dobles en toda nuestra pulsera, vamos a retirar esta pulsera de acá y vamos a sujetar entonces nuestros hilos para dar inicio al tejido, tomamos nuestros dos hilos de la parte superior, los dos hilos centrales, aquí los tenemos, son los que están al más hacia el centro en la parte superior, los vamos a cruzar con nudo festón, tomando en cuenta que si los ostentamos mucho vamos a sacarlos de nuestro herraje, hacemos suavecito allí, bien, ahorita lo ajustamos sosteniendo todo y vamos a tensarlo que quede firme, que nos quede en el centro, ahí está y vamos a llevar sobre cada costado, sobre cada hilo de estos, los hilos que se encuentran en cada extremo, tomando en cuenta de que vamos a llevar primero un hilo de abajo con nudo festón horizontal, ajustamos bien y uno de arriba y vamos intercalándolos y que nuestra guía vaya bordeando en forma ascendente nuestro herraje, estamos tomando en este momento uno de los hilos superiores, noten que yo me estoy ayudando con la palma de la mano sosteniéndolos aquí para que al tensarlos no se me vayan a salir, uno de abajo, uno de arriba y el último que me queda en la parte de abajo. Vamos a realizar el mismo procedimiento en nuestro lado derecho. separamos nuestra mitad, tomamos el primer hilo que se encuentra en la parte interior del lado izquierdo y vamos a llevarlo hasta el último hilo con nudo festón. con caldo. ¡Gracias! Vamos a dejar este primero hilo sin tejer, lo voy a dejar sin tejer y voy a tomar el segundo hilo y lo voy a llevar nuevamente con nudo festón hasta el extremo izquierdo, hasta el último hilo. ¡Gracias! Vamos a dejar los 2 hilos siguientes sin tejer, aquí están los 2 hilos siguientes, o sea que hemos dejado en total 3 y con el hilo que sigue vamos a sacar nuevamente con nudo festón hasta el último hilo. Me voy a apoyar aquí con uno de mis alfileres y con la misma guía me voy a devolver tejiendo 2 hilos. Voy a tomar mi primer hilo y voy a tejer los 4 hilos siguientes. 1, 2, 3, 4. Voy a tomar nuevamente. Voy a hacer mi primer hilo y voy a tejer sobre él los 5 hilos siguientes. ¡Gracias! 1, 2, 3, 4. Y voy a tejer sobre el hilo y voy a tejer sobre el hilo y voy a tejer los 5 hilos siguientes. ¡Gracias! Voy a hacer este mismo pétalo del lado derecho, nuevamente tomamos nuestro primer hilo y sobre él vamos a tejer todos los hilos hasta la parte de afuera, en ese caso vamos a tejer sobre él, vamos a tejer sobre él 5 hilos, vamos a dejar como lo hicimos en nuestro pétalo anterior, vamos a dejar el primer hilo y vamos a tejer con el hilo siguiente sobre él los 4 hilos siguientes, nuevamente vamos a escribir 2 hilos, los vamos a dejar sin tejer, tomamos el hilo siguiente y sobre él vamos a tejer 2 hilos, como lo hicimos en nuestro otro pétalo vamos a sostener aquí con un alfiler y vamos a devolvernos con la misma guía y sobre ella vamos a tejer los 2 hilos continuos, tomamos nuestro primer hilo del lado derecho y vamos a tejer sobre él los 4 hilos siguientes, tomamos nuestro primer hilo del lado derecho, lo giramos hacia el centro y sobre él vamos a tejer los próximos 5 hilos con nuestro nudo festón, presionamos en esta parte del último hilo para poder unir y cerrar nuestro pétalo, nuevamente tomamos nuestro primer hilo del lado derecho y volvemos a pasar los 5 hilos, coloquemos esto acá nuestros 5 hilos hacia el centro, hemos encontrado aquí entonces nuestras 2 guías en la parte central, vamos a tomar una como base y la otra va a tejer sobre ella un nudo festón, va a quedar bien firme, muy bien, vamos a realizar de cada costado tomando en cuenta solamente que vamos a tomar 4 hilos, los 4 primeros que están en la parte exterior y vamos a realizar un nudo plano en cada extremo, nuevamente buscamos nuestra mitad, tomamos nuestro primer hilo central y sobre él vamos a tomarlo como guía y vamos a llevar hacia la parte exterior con nudo festón vamos a realizar el nuevo procedimiento del lado derecho tomando la guía y sobre él los hilos restantes vamos a aprovechar uno de nuestros retazos de hilos que tenemos guardados y lo vamos a reciclar en este momento, vamos a hacer uno de alondra y lo vamos a incorporar en el primer hilo vamos a bordear nuestro ángulo que tenemos acá con nudo festón vertical con el color que hemos incluido vamos a Tokoffo un gran y orbital Vamos a cortar y listo, vamos nuevamente a ubicar nuestro centro, nuestros dos hilos centrales y vamos a hacer un nudo festón entre ellos abriendo nuevamente nuestro triángulo bordeando con todos los hilos con nudo festón, este de acá no lo vamos a tejer, solamente hasta ahí, nuevamente vamos a traer nuestro segundo hilo central sin tomar el último hilo con nudo festón, vamos a tomar nuestros dos hilos centrales y vamos a excluir nuevamente de cada lado los dos hilos que se encuentran al costado y sobre los dos primeros hilos vamos a hacer nudo festón sobre estos dos primeros hilos que se encuentran aquí vamos a tejer sobre cada uno como guía nos han quedado aquí en el centro cuatro hilos vamos a tomar de los dos centrales cualquiera de los dos y sobre el vamos a anexar, vamos a incluir una de nuestras piedras de color sobre la guía con la cual hicimos el rombo interno, el triangulito interno vamos a tomar hacia el centro y el primer hilo que se encuentra junto a la guía, el primer hilo este que se encuentra aquí, vamos a tejerlo sobre sí dando una pequeña curva, si hemos elegido de los dos hilos como en el caso mío el lado derecho con los dos hilos centrales voy a cruzar y voy a hacer con ese hilo nudo festón nuevamente, ahora voy a tomar la guía del lado derecho y voy a hacer el mismo procedimiento, el primer hilo dando la curva con nudo festón y el otro hilo que se encontraba acompañando a nuestro hilo donde colocamos nuestro avalorio, vamos a cerrar con nudo festón y con las dos guías centrales concluimos nuestra figura, vamos a tomar los dos hilos que habíamos subido y vamos a realizar el mismo punto, la guía que viene de la parte superior, esta guía que va bajando por acá la llevo hacia el centro y sobre ella tejo el otro hilo con nudo festón y vamos a anexar a ella los tres hilos siguientes que se encuentran inmediatamente que vienen de la figura interior que hemos realizado con nuestro avalorio, vamos a tomar los dos hilos del lado derecho y vamos tomamos la guía hacia el centro, hacemos la curva con el hilo que se encuentra inmediatamente y luego anexamos nuestros tres hilos que vienen de la figura interior cerramos con un nudo festón al centro, bajamos nuestro hilo y con él vamos a perfilar haciendo un nudo festón hacia el centro de nuestra figura con todos los hilos el mismo procedimiento con nuestro otro hilo que se encuentra del lado derecho tomando mi primer hilo de cada costado voy a realizar nudo festón vertical sobre los cinco hilos siguientes voy a tomar mi primer hilo del lado derecho y voy a traerlo hacia el centro perfilando la figura que hemos realizado en la parte superior voy a dejar mis dos primeros hilos sin tejer y nuevamente voy a tomar mi primer hilo hacia el centro y voy a realizar dos filas más con nudo festón y y y y nuevamente vamos a excluir los dos primeros hilos de cada lado y vamos a tener un procedimiento con nudo festón por un total de cuatro filas más y 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 por cada costado con nudo festón horizontal hacia el centro vamos a echar un vistazo para que veamos como nos está quedando nuestro proyecto vamos a traer hacia el centro con nudo festón horizontal por tres veces dejando sin tejer los dos primeros hilos solamente vamos a trabajar con los seis hilos que se encuentran al centro habiendo llegado al final de nuestra pulsera de nuestro primer lado de la pulsera vamos a hacer hacer un trenzado de dos hilos recordemos que se hace girando el hilo del lado derecho con la yema de nuestros dedos pasándolo por debajo del de la mano izquierda, giramos, giramos hacemos una lazada con uno de los dos hilos y elegimos uno de los dos hilos realizamos un nudo simple y hemos terminado nuestro primer lado de la pulsera aquí solamente cuando vamos a cortar y quemar los hilos ya vamos a ver cómo nos queda vamos a entonces a soltar y a echar un vistazo general como está quedando nuestro proyecto aquí ya tenemos nuestra primera parte vamos entonces a tejer el otro lado y ¡Gracias! 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 Hemos terminado entonces nuestro proyecto en el día de hoy. Solamente nos queda cortar los excesos de los hilos que no necesitamos. ¡Gracias! Bien, ya casi terminamos. No nos falta poco. Vamos entonces a dar cierre a nuestra pulsera, cruzamos nuestros dos extremos de la pulsera y vamos a realizar con uno de los recortes del hilo que nos ha quedado, vamos a hacer un nudo plano que nos permita mover los dos cordones pero que a su vez esté ajustado lo suficiente para que no se suelte la pulsera. Verificamos que quede, vamos a ajustarlo un poco más, voy a realizar dos nudos planos pero a gusto y a la elección de ustedes cuántos deseen realizar, recordemos que existen otros tipos de cierre de pulsera y que en otro tutorial lo vimos anteriormente y que pueden elegir el cambio si desean. Aquí simplemente vamos a cortar y a sellar con nuestro encendedor, recordemos que se hace con la parte azul de la llama para no ahumar el tejido, en este caso cuando los hilos son claros es más notorio. Bien, ya terminamos, ya terminamos y es todo por el día de hoy, vamos a dejarla un poco abierta para que la puedan apreciar mejor. Ha sido de total agrado para mí, espero que hayan disfrutado tanto este tutorial como yo, recuerden dejar su me gusta al final del video y compartirlo en las redes sociales. Un abrazo gigante, recuerden que los espero en el próximo tutorial. Chao, un beso gigante. Chao, un beso gigante.